Ay, hola, hola, hola Que bonito que es cantarle a esta mi tierra querida Porque aquí yo pasé la gran parte de mi vida Y en las cuestiones de droga yo soy como nacional Muy bueno de visitante y excelente del hogar Yo he probado en muchas partes y bastante malonora Pero no hay nada más duro que probar a esta hora Por eso va a aprender esto en un día tan especial A ver yo escucho la histeria del Carmen de Bilbo Bras Está muy bueno el ambiente y muy buena la tarima Muy buenos los trovadores que vinieron a hacer rima Muchas gracias al alcalde por darnos añora altura Por apoyar nuestro arte, por apoyar la cultura Ahora si arranque cartucho que ahorita le escuche igual En la trova que decía que usted es como el nacional Que lo calido y siletante gana porque este es testigo Pero póngase las pilas porque le tocó conmigo La verdad usted es muy sencillo Alguien muy elemental que no merece ese trono De ser un rey nacional Más todos tienen su noche y aunque a mí me ha adicionado Una cosa es pa' la gente y otra cosa pa' un jurado Vos que te llenas la boca hablando de repentismo Porque no cambian las trovas Deja de decir lo mismo Esa trova me la han dicho No solamente cartucho Así que pa' mejorar Todavía le falta mucho No es que se la digan mucho O que no haya calidad Solo es que a usted todo el mundo Va y le dice la verdad Y ese no es mi problema Coco liso solo añora Yo no voy a valorarle lo que usted no se valora Soy rey de trova picante Dos veces rey nacional Una vez en esa feria Soy un probador genial Usted no ha ganado nada Coméntenles con certeza Hablamos cuando se pueda sentar en mi misma mesa Hay algo más importante Que es humildad y es cariño Y eso me lo gané Desde que estaba muy niño No tengo ningún trofeo Porque no soy diferente Pero sí tengo el aplauso Y el amor de mi gente Usted se ganó el respeto Más no de los trovadores Solamente porque era Dizque la familia Flores Así se ganó el cariño De todos y los demás Pero en cuestiones de trova Es un pobre huevo más Muy bien a flujo Para Coco liso y cartucho ¡Gracias! 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 Gracias.